Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari y en el día de hoy les traigo 9 formas diferentes de hacer tostadas. Ya sé que ustedes han visto por ahí algunas, pero estas están muy fáciles y deliciosas, así que las pueden hacer en cualquier momento y sé que les van a gustar. Así que si quieren ver cómo se hacen, vamos a comenzar con este video. Para muchas de nuestras tostadas vamos a necesitar aguacate, pero no lo vamos a dejar así, lo vamos a volver puré y les vamos a poner un poquito de sal. Y si ustedes tienen, pimienta. La primera tostada es la más sencilla, solo le vamos a poner un poco de aguacate, luego ponemos un huevo frito o huevos pericos, como ustedes los quieran. Y finalmente un poquito de especies, sal, pimienta, lo que a ustedes les guste para darle un poco más de sabor. Para la segunda idea que les traigo también vamos a poner una capa de aguacate, luego tomates y a mí me encantan las espinacas. Si a ustedes no les gustan, no se preocupen, pueden ponerle otra cosa. Yo quise añadirle jamón, pero le pueden poner tocino o lo que prefieran. Esta es una variación de la idea anterior porque también vamos a poner aguacate, tomates, pero vamos a poner queso, el que ustedes quieran, ricota, mozarella, un poco de espinaca y así está delicioso, créanme que el sabor cambia muchísimo. Yo sé que esta mezcla les va a parecer rarísima, pero es deliciosa. Vamos a poner queso crema, luego aguacate y fresas. Esta es mi favorita porque es súper suave y llena bastante, entonces vamos a poner aguacate, cuscús, que si no lo han probado tienen que hacerlo y a la mitad le vamos a poner espinaca y a la otra jamón. Si ustedes prefieren no complicarse o van de afán, solamente ponen aguacate y especias. Acá yo quise ponerle a la mitad aguacate y a la otra mitad queso crema porque la mezcla es deliciosa, luego puse cuscús y fresas. Aquí va el dulce para quien le hacía falta, vamos a poner mantequilla de maní, luego bananos, canela y miel, es deliciosa. Oigan, por cierto, si a alguno no le gusta el aguacate, puede cambiarlo por hummus de garbanzo, hummus de lenteja o paté, lo que ustedes prefieran, no se preocupen. Si ustedes no han probado esto junto, por favor háganlo, es delicioso y es mucho más saludable. También lo pueden variar con fresas y bueno, estas fueron todas las ideas, ya sé que se pueden ver un poco o muy saludables y puede que no les llamen la atención, pero créanme que está perfecto para cuando no se quieran complicar y se quieran cuidar, un snack, un desayuno, quizás un almuerzo. Espero que lo hayan disfrutado mucho y comentenme abajo cuál de todos les gustó más. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no olviden escribirlo en los comentarios y suscribirse al canal, yo subo videos miércoles y domingo, así que aquí los espero. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video, tienen que darle click a la campanita, de lo contrario, eso no va a suceder. Por acá están todas mis redes sociales, para que vayan y me sigan, para que nos veamos todos los días, para que vean de una forma diferente, allí los espero. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Chao!